Orita Hinti significa Baila en Tahití. Ori significa Baila, Tahití pues obviamente de donde proviene. Este baile tiene una conexión especial con la naturaleza, tiene una conexión especial con las personas que la bailan porque es una simbología muy arraigada entre las personas. Es parte de su cultura, es parte de quienes son allá. Entonces aquí en México es impresionante ver esta faceta porque México tiene su propiedad, que es como el folclore. Se caracteriza por contar historias con las manos o tu cuerpo, tú puedes escribir, pues enseñándole a los demás. De hecho puedes entrar en la danza, con momentos de enseñanza de historias, de las leyendas de Tahití, de los yotres. Es también como un medio de contacto entre todo lo que es la historia, las oraciones y la cultura. Pero hay mucho apego también hacia el orita Hinti y a mí en especial se me hace muy bonito porque es una cultura que adoptamos de cierta forma. Entonces para mí más que adoptarla siento como parte de mí. Fue como algo que fue naciendo con lo que me fui identificando mucho. Prácticamente cuando no tengo una canción, ya sea una palabra o una otra, tiene un significado. En estarlo bailando, cada movimiento es expresión tanto de un sentimiento hacia o la naturaleza o hacia el juego del cuerpo. Y creo que son cosas muy difíciles de expresar si no conectas tu mente con tu cuerpo. No puedes expresar algo que no sientes, eso pienso yo. Entonces cuando Liz nos pone una parílula, nos pone la coreografía, ella nos da la letra. El significado de que tenemos que expresar lo que las canciones significan para ellos y para los colombianos. Entonces sí, siempre lo convencimos bastante fuerte. Una mujer que me hacía un poco tiempo bailando y se expresa de alguna manera en el rango de su cabello. Es lo más natural que decía ella, es una mujer que físicamente y en su baile es más, una mujer muy delicada. si esta vela con una onda muy elegante, se crece, lo siente y te da ese sentimiento al especial de ella, el baile. Si esta vela con una otea es una mujer muy fuerte, es como unos retantes, un golpe y es muy fuerte, es mucha pasión. Entonces, para una mujer polinesiana, no es fácil, porque tienes que tener cierto respeto y cierta conexión con la naturaleza, porque eso implica una mujer polinesia. Entonces es fácil. Hablar de la naturaleza, hablar de la vida cotidiana, del amor y todo eso, sino es algo que va más allá de tus sentidos. Se te mete como a la piel, sientes los toques de los instrumentos, sientes la música que te llega, las letras. Incluso cuando hay letras que hablan sobre alguna leyenda en especial, sientes esa leyenda, vives esa leyenda, porque te vas adueñando de esa cultura y te vas sintiendo un poco como identificada con ciertas partes o con el todo. Todo el baile, todo lo que engloba, todo lo que significa, te va cambiando personalmente, te vas a hacer una persona más consciente, una persona más amable, más abierta con las demás. Y ya se para mí, también, decida a estas formas, me gusta las hijas de los прош boutones, de esta forma y hasta una misma. Pues de hecho me habló mi amiga Andrea, Andrea fue la que me metió, un día fue, ah pues lleve a Vanessa a su clase de ballet y creo que tenía percusiones, era un día que se tenía percusiones y no tenía que tocar el papete y me dijo pues no quieres tocar así, realmente empezó así como que no quieres tocar y así estoy acá, solo por un llamado de mi amiga, un día que fui de visita al patao. Fue muy difícil empezar el productor de todos esos instrumentos. Si, porque no es el instrumento básico con una guitarra, con una batería, más bien no son los ritmos básicos, tienen muchos, como se puede decir, como muchos cortes, y los ritmos no son algo clásico, no son algo que te escuches en cualquier lado, por eso es que sí se me complicó un poquito, pero ya que la agarras, es súper rico tocar bastante. ¿Qué se siente la música? Es que se siente en el momento en que tú estás tocando, es como si te conectaras el ritmo que tienes interno con el ritmo que estás tocando. No sé, es una conexión entre la música y tú. Además, bueno, en mi caso de escuchar los ritmos es, no sé, sentir como una alegría, al estar, no sé, transmitiendo algo a través de lo que estamos tocando. No nada más es como tocar por tocar, sino sentirlo. Yo nunca lo pensé, de hecho yo jamás me imaginé tocar percusiones 20 horas porque ni siquiera me imaginaba que fuera así de adictivo, es demasiado adictivo los ritmos, son muy pegajosos. Siento que es como que muy específico el ritmo que tiene. Inmediatamente lo escucho o puedo escuchar cualquier canción y sé que es polinesia. En cuanto a la perspectiva, pues, son muy diferentes, porque uno lo siente de la misma forma una cosa de escuchar una canción cotidiana en el radio, donde tú quieras, pero el simple hecho de que sea polinesio, de que tú lo estés tocando, de que también lo estés bailando, es muy diferente, es un complemento muy bonito. Pues, en mi caso es, veo la música de otra forma, sí, interés por aprender a tocar otros instrumentos que no son relacionados con polinesia también, pero en mi vida cotidiana de repente tengo así como la tonadita y, no sé, sin querer chombo algo y me acordé y es como que todo el tiempo traigo esa tarara, 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 tarara. Entonces, fue la imagen de la danza. No sé, cada vez que escucho algún ritmo, siempre imagino la orquesta tocando a una bailarina o algún grupo en un ambiente muy, muy feliz, muy ameno, como si fuera una sola familia o conjunto que no se puede separar. De repente me siento como si estuviéramos nosotros en una isla y estuvieramos tocando para un grupo. Pero sí, es completamente una isla en un lugar específico nosotros y el resto, la gente, bailando y disfrutando. No sé, pasa algo en mi cabeza que es como unido a tu instrumento, no veo nada, realmente solo lo sientes. No puedo ver nada en mi cabeza, mi cabeza estaba en el puro ritmo, puro ritmo, solo escucho. Yo solo escucho, más bien no veo nada, solo escucho. Realmente me impresiona mucho como, pues de algo tan simple, como un tronco puede sacar una música tan precisa como esta, yo nunca lo hubiera imaginado. Pues es un mito con la naturaleza, estás tocando la madera, estás tocando el árbol, estás haciendo música con toda esa naturaleza y se supone que también es como un mito muy natural, los vestuarios, la danza, la música, todo va conectado. Tengo como un poquito la obligación de hacer las dos cosas, mi cultura mexicana y la cultura polinesia. Porque no puedo enseñar una cultura que no es mía, entonces tengo que aprender primero lo mío para poder enseñarles otra cosa. Y ya una vez que les enseñe lo mío que es que se los enseñe de manera correcta, ya puedo transmitir otra cultura, pero también de manera correcta no nada más allá y se va. Es como aprender bien las palabras, aprender bien el idioma, las leyendas, los instrumentos, cómo se tocan, dónde vienen, todos los países. Para que tus alumnos puedan entender el todo y no solo el baile, que no se quede como en algo superficial. Entonces sí necesitas transmitir toda esa cultura si quieres. Si quieres llegarles a un nivel más allá de lo físico de solo el baile, sí necesitas como indagar más, prepararte más. Gracias.